Los agentes de Interpol incautaron marihuana en el trayecto de Capitán Bado con Pedro Juan Caballero. Ahí están en estos momentos ya quitando la droga para realizar el pesaje correspondiente y también en la contabilidad de los paquetes fue incautado, aquí pueden ver cualquier cantidad de bolsas de marihuana. Estaba en una camioneta Ford Courier en este caso, sin chapa. El procedimiento del departamento de Interpol una persona fue aprendida también, según los datos que estamos teniendo. En esta camioneta se encontraba la droga que aparentemente sería transportado hacia la obra brasileña Ahí está la chapa de esta camioneta FGO 5695 del municipio de San Carlos, Estado de San Pablo. Nos informamos para Radio Oasis 94.3